Buen día estudiantes de CEPRUNAT, les saluda Marta Elizabeth Sotourquiza, representando el área de ecología. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema de ecosistemas, capítulo 2. Como introducción tenemos a Roy Clapham, botánico inglés del año 1904 al 1990. Y tenemos a Tansley Arthur, ecólogo inglés de 1871 a 1955. Fue Roy el que dio el término en los años 1930. Dedujo que ecosistemas es el conjunto de componentes físicos y biológicos de un entorno, que nacen de dos palabras griegas. Entre ellos tenemos oikos, que significa casa o hábitat. Y sistema, que da a conocer normas y procedimientos. Neologismo. Ecosistemas es una palabra neológica. ¿Por qué? Porque fue parte de un invento y descubrimiento. Y es así, por parte del invento, de la investigación, nace el nombre de ecosistema. Ahora tenemos como concepto que el ecosistema es la unidad biológica funcional de la vida y se entiende como un sistema ecológico complejo que abarca los organismos de un área dada o determinada, llamada biocenosis. Y el medio ambiente físico, llamado biotopo, correspondiente al medio físico al medio físico. En el cuadro podemos observar que ecosistema, en la imagen están los seres vivos y el ambiente físico. Más abajo tenemos que existe una relación entre los seres vivos y el medio, el medio ambiente. Biotopo conforman la temperatura, las rocas, el suelo, el viento, la energía del sol. Y biocenosis conforman las plantas, los animales y otros seres vivos microscópicos. ¿Sí? Ambos tienen un ciclo, forman un ciclo en su ámbito, en su ambiente. Ahora, el hábitat y el nicho ecológico. ¿Qué es el hábitat? El hábitat es el lugar físico de un ecosistema, en el cual se reúnen las condiciones naturales. Podemos decir, árboles, ríos, en el lugar donde se encuentra el ser vivo, en el cual se encuentra adaptado, acostumbrado. Luego tenemos el nicho ecológico. El nicho ecológico es el modo en el cual el ser vivo, el organismo vivo, se relaciona con su medio ambiente. Entre ellos tiene unas condiciones físicas. ¿Sí? Entre las condiciones físicas está la temperatura, la humedad, la luz. También tenemos químicos que están entre el suelo y se determinan con el nicho ecológico, el nicho de la especie, de donde se encuentran. Puede ser en los peces, en las aves, en los mamíferos. ¿Sí? Y las condiciones biológicas que también intervienen con ese nicho ecológico, que vienen a ser la alimentación de ellos, las enfermedades que pueden tener, ¿sí? Pero que se enfrentan cada uno de estos seres vivos para poder subsistir. Tenemos entre los componentes de un ecosistema a los factores bióticos y los factores abióticos. ¿Sí? Componentes abióticos y componentes bióticos. Componentes abióticos. ¿Sí? Son los elementos del ecosistema que no poseen vida. ¿Sí? Entre, aquí tenemos, se caracteriza, entre las características geológicas del suelo, están los nutrientes, el área de retención de agua, que puede ser un pozo. ¿Sí? Y el clima local o microclima, ¿sí? Dentro de ella está la luz, la temperatura, la humedad. Luego tenemos como, también como, como este, tenemos como nutrientes, ¿sí? Sustancias inorgánicas, como el CO2, el H2O, el nitrógeno, el fosfato, etcétera. ¿Sí? Y como componentes bióticos, podemos tener a las proteínas, glúcidos y lípidos entre sus organismos. Dice ahí, organismos productores o autótrofos, son parte de los bióticos, como las plantas verdes, son nuestros productores. Los organismos heterótrofos, herbívoros, carnívoros y parásitos, que somos parte de ellos porque consumimos, prácticamente son los consumidores. Y los organismos descomponedores, que son las bacterias, los hongos, etcétera. Aquí tenemos la abióta o abióticos, ¿sí? Aquí está un poco explicado, ¿ya? Lo que les quiero mostrar. Se componen por energía, ¿sí? La materia, ¿ya? Esa materia tiene nutrientes y elementos químicos. Y los factores físicos, como la temperatura, la humedad, la luz, el viento y el espacio disponible, ¿sí? Dentro de ellos están los macronutrientes, como el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Las cuales son elementos esenciales con lo que los organismos vivos constituyen, proteínas, grasas y carbohidratos o también llamados azúcares. La biota o bióticos. Este factor se divide, está compuesta por organismos vivos de un ecosistema. Y tiene dos, dos divisiones, dos categorías entre autótrofos y heterótrofos, que se basan necesariamente en las necesidades nutricionales y el tipo de alimentación. Este ecosistema obtiene la materia y energía del medio de una manera muy variada, ¿sí? Los peces en el agua, las aves en el aire, los árboles en la tierra, de una u otra manera tienen su alimentación, obtienen su nutrición. Y es de esa manera que se forma la variación. Todos necesitan de la fuente de energía, porque esta a su vez da distintos componentes al ecosistema. Y estos mantienen de una manera u otra la vida y moviliza el agua, los minerales y otros componentes físicos del ecosistema. La fuente primordial o principal de energía es el sol. En todos los ecosistemas existen además un movimiento continuo. Ninguno está estático, porque todos cumplen una función. Los diferentes elementos químicos que nosotros podamos observar pasan del suelo, el agua y el aire, ¿no es cierto? Y los organismos de unos seres vivos a otros, ¿sí? Sean microscópicos o visibles a simple vista, hasta que vuelvan a ser cerrados el ciclo. Es como decir, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Al morir, toda esa materia vuelve a ser nutrientes microscópicos, nutrientes orgánicos, ¿no es cierto? Tenemos aquí ahora la clasificación de los ecosistemas. Según el medio en el que se encuentren, los ecosistemas pueden ser acuáticos y terrestres. Entre los acuáticos, los que están en los mares, ríos, lagos y terrestres, los que están en las zonas planas, altas, como montañas. Para empezar, vamos a empezar con ecosistemas acuáticos. Entre los ecosistemas acuáticos tenemos los de agua dulce, ¿sí? Lo que tenemos a nuestro alrededor. Están los ríos, los lagos, los arroyos, las lagunas, los estanques, los embalses y los humedales, ¿sí? Como los fangos. También tenemos los ecosistemas acuáticos, como son la de agua salada, como pueden ser el mar y el océano. Tenemos ahora ecosistemas terrestres. Hablemos de ecosistemas terrestres. Es aquel en el que todos los seres vivos realizan sus actividades en el suelo. Existe una gran diversidad de ecosistemas terrestres, como los bosques, las praderas, los desiertos, la selva y montes. ¿Verdad? Tenemos aquí un glansis, que es una capa de hielo y que es bien profunda hasta llegar al suelo que está debajo del agua. Tundra, que solamente pueden crecer musgos y hierbas. Bosque, que está lleno de árboles y mata. Espeta, que es únicamente herbácea. La sabana, que existen arbustos y árboles. La selva, que es un bosque muy denso, muy verdoso, muy lleno. No tiene muchos lugares vacíos, donde no existe vegetación. Taiga, son boscosas de coníferas, árboles en forma de cono, pero con gran variedad. Luego tenemos el desierto, que tiene hierbas y arbustos, pero que son escasas. No es en abundancia, es muy escasa. Ecosistemas amazónicos. La cuenca amazónica vista tiene de ser una extensión monótona de árboles. Por lo contrario, se trata de una red de paisajes y ecosistemas. Este mosaico único le da al área su riqueza biológica sin igual y con ella su valor global. ¿Qué quiere decir monótono? O sea, cortas, siembras, crece, se reproduce. Cortas, siembras, crece, se reproduce. De esa manera es monótono. Y se ve, a simple vista, que tiene abundante vegetación. Es un gran valor global. Entre ellos tenemos los bosques inundables. Muchas veces cuando llega la creciente en la Amazonía, podemos ver que las playas desaparecen. Y los árboles, con la fuerza de la corriente del río, se empiezan a desmoronar, a desprender las raíces de la tierra y empiezan a caer. Los bosques alubiales. ¿Qué quiere decir? Es un bosque inundado. Ya, como podemos ver allí, esa parte marrón es una parte que está inundada. O sea, lo que deja la inundación, queda como una tierra muy débil, no firme. Ese es un bosque alubial donde está cerca al río. Los bosques tropicales son aquellos bosques que contienen un clima tropical, presentan un clima tropical. El clima tropical hace sol y llueve. O puede estar lloviendo y parcialmente sale el sol. Eso es un clima tropical. Y hay plantas, hay vegetación que están dispuestas a ese tipo de clima. Se exponen y pueden subsistir a ese tipo de climas. Ecosistemas con dominancia de otras plantas. Como pueden observar, aquí hay plantas que nacen, que brotan necesariamente del tronco, del tallo, del árbol, ¿verdad? Y son con dominancia, ¿ya? La dominancia es el tronco, el árbol grande. ¿Y dónde otras plantas pueden brotar? E incluso de la parte húmeda, las plantas pueden brotar. Pero en esa parte húmeda, ¿qué es lo que está creciendo? Puede ser un musgo. El musgo hace que pueda tener humedad y pueda brotar una planta. Muchas veces se han visto que cuando cae mucha agua por un solo lugar y empieza a brotar una vegetación, ¿no? Una planta. Eso quiere decir que hay un dominante allí para otras plantas. El pantano y la sabana de palmeras. El pantano es un lugar donde el agua, el agua natural, queda estancada, ¿sí? Entre ellos podemos poner como ejemplo a los desagües, ¿sí? La sabana de palmeras abarca las partes de tierras bajas, ¿sí? Donde puedes encontrar cerca a una pista, cerca, no muy cerca a un río, pero está en una tierra firme, ¿ya? Muy difícil, lo puedes encontrar en una montaña. Normalmente o mayormente está en la zona llana, en una llanura, ¿ya? Y tiende a estar en la parte húmeda, cerca a un lago. Ecosistemas lénticos. Ecosistemas lénticos, entre ellos tenemos lagos, lagunas, esteros, pantanos. Son aquellos que tienen sin corrientes de agua, depresiones geográficas, alimento por ríos o riachuelos, ¿ya? Las quebradas, formado por glaciales, también están los movimientos de masas, los volcanes, los meteoritos, las represas. Son ecosistemas lénticos, llamados, llamados así porque no tienen un fluido del agua. No pueden correr, no pueden tener una continua corriente. Es algo que está cerrado, ¿sí? Así como los pantanos. Ecosistemas lénticos. Incluyen todas las masas de agua que se mueven continuamente en una misma dirección. Existe, por consiguiente, un movimiento definido y de avance irreversible, como los ríos y los estuarios. Que no tienen estanques, que no es algo estático, sino que es una sola dirección, ¿sí? Ecosistema seminatural. Aquí, como lo dice, es un ecosistema modificado por actividades humanas, pero que conserva importantes elementos naturales de origen, de menor intervención humana. Como, por ejemplo, las pisigranjas, ¿no? Los, las, como es, por decir, este, que tienen muchos peces a base de una construcción del hombre y que brota, fluye, del subsuelo, de la tierra, el líquido, ¿no? El agua, para poder así drenar el agua y poder dar circulación. Pero a eso se refiere menos intervención humana. Que lo que brota de las lluvias, del subsuelo, el líquido, no interviene en el hombre. Solo el hombre intervino en la infraestructura. Bueno, hasta aquí fue todo el tema sobre ecosistemas. Espero que les haya gustado. Espero que les haya parecido interesante. Incluso hay mucho más información. Y realmente debe haber muchas inquietudes, muchas preguntas. Y espero poder recibir después del video. Muchas gracias.